En esta quinta entrega de las estaciones de Rosario, nos vamos a abocar a la descripción de Rosario Norte y de algunos trenes que la visitaron. Algunas postales antiguas, operarios aquí en época bastante brillante del ferrocarril Mitre, los andenes, personal de estación en un furgón postal y aquí un grupo de políticos entre los que está el intendente de Rosario, Culaciati. La hinchada de Rosario Central viajando a algún partido en Buenos Aires que espero que hayan regresado contentos y felices. No siempre pasaba eso. Bueno, ahora bastante remozado el frente de la estación Rosario Norte por la Municipalidad de Rosario y aquí el túnel Celedoño Escalada que estamos atravesando con el tren patrimonial de la ciudad de Pérez haciendo una inefable entrada. Un público esperando a este tren patrimonial y a esta locomotora a vapor. Hacía 50 años que no entraba una locomotora a vapor en esta estación Rosario Norte. Las columnas se ven bien pintaditas, pero el techo mejor no mirarlo porque parece que se va a quedar en cualquier momento. De cualquier manera, mostramos la estación y mostramos este tren patrimonial, orgullo del Ferroviario Club Central Argentino, que la restauró, la puso en marcha y la presenta aquí en Sociedad. Y si no hay más gente es porque no fue promocionado este evento aquí por la ciudad de Rosario, por la Municipalidad y parecerían no haber estado muy contentos con el ingreso de esta locomotora. Esta máquina, la 191, una Norbritis, fabricada en Inglaterra según planos hechos aquí en el país, diseñada por nuestros ingenieros y por los del Ferrocarril Central Argentino. La llamaron Emperatriz también, y allá al fondo se ve una locomotora, una formación, mejor dicho, de Ferroviario Central. La gente sacaba fotos, aquí está el público que venía viajando en el tren patrimonial, disfrutando de este viaje desde Pérez hasta Rosario. Algunas tomas de la locomotora a vapor, de diferentes ángulos, y curiosamente la vigilancia de Rosario Norte no dejaba que uno se pasara al andén, que está entre la vía segunda y la tercera, para tomar fotografías, aunque algunos los cruzamos, igual tomamos esta foto. Este hermoso coche reservado para familias aquí en la formación y la gente disfrutando de este día memorable para esta gloriosa locomotora 191, aquí en la estación Rosario Norte. Majestuosa, como siempre, como todas las locomotoras a vapor, las grandes locomotoras a vapor que tuvimos en nuestros ferrocarriles. Aquí en el andén, la gente esperando los trenes, esto es los tiempos de TVA, Tienes Buenos Trenes de Buenos Aires, que incursionó en los viajes de larga distancia, con no mucho éxito, aquí en esta estación, en esta querida Rosario Norte. Esta formación con estos colores raros, y aquí un boleto de TVA en un viaje que hice a Buenos Aires, que duró nueve horas, el cartel de Ferrocentral que se ve al fondo corresponde a los trenes que iban a Córdoba. El servicio de Buenos Aires lo operaba TVA. Este tren yo lo hubiera llamado el saltarín, porque realmente se sacudía y saltaba, parecía un canguro. Los asientos de primera, bastante cómodos, pero el problema de nueve horas de viaje, bueno, ahora se soluciona un poco y se hace en seis horas, pero sigue siendo una enormidad para hacer nueve horas, trescientos y pico de kilómetros. Las formaciones de TVA, la locomotora 668, no sé el número original, porque fueron rebautizadas y renumeradas. Aquí esta formación esperando volver a Buenos Aires. Esta formación estaba en un día aquí en la estación, porque el viaje se hacía hasta Santa Fe, hasta que se cayó un puente y nunca más llegaron los trenes hasta la estación Santa Fe. Ahora tenemos los tiempos de Ferrocentral, con una estación remozada, con las boleterías muy limpias, muy prolijas, bastante ordenado todo, con las salas de espera en la que se hicieron baños adecuados al público. En esta época la gente podía esperar el tren dentro de la sala de espera, esta que se ve aquí. Actualmente no dejan ingresar a la sala de espera y la gente espera el tren en la calle prácticamente. Todo esto está desperdiciado, no sé realmente si existe ahora, estoy hablando del año 2021. Acá ingresando, está en 9095, a Rosario Norte, y tiene puesto el cartel de retiro. hermosos coches, metálicos, viejos pero confortables, y como yo les dije antes, el tema era el tiempo que se empleaba en llegar a la capital federal. Otra vista de los andenes de nuestra querida estación Rosario Norte. Este fue un día lluvioso, donde pude tomar estas filmaciones, y el viejo puente metálico que ya está bastante deteriorado y que creo que está inhabilitado, por lo menos lo estuvo hasta hace poco. Yo creo que todavía está inhabilitado. Estas oficinas que se ven al fondo, ahora fueron restauradas y puestas en valor y están funcionando, pero habían estado ocupadas en el momento que yo hago esta filmación. En el fondo se ven los silos David, pintarrajeado por la Municipalidad de Rosario, que hace siempre estas cosas artísticas raras. Al fondo, la construcción de las grandes torres en Rosario. Tengo que mencionar que la estación Rosario Norte está proyectada para su demolición total y ser trasladada más allá de Cruz y Alberdi para seguir construyendo torres en este lugar y transformarlo en un lugar residencial. Lo que vimos anteriormente aquí, para ver Ferrobús, un buen servicio que duró muy poco tiempo por cuestiones políticas o gremiales. Allá están las torres gemelas de Rosario y como les dije antes, no miren el techo porque se puede caer con la sola mirada. Estos coches que están aquí todavía, estas son fotos viejas, pero todavía actualmente hoy, 2021, octubre, mediados de octubre, esta era la punta de rieles del Ferrobús. Ferrobús. Bueno, la depredación. Un capítulo aparte. Al día siguiente de haber hecho estas tomas donde mostraba los edificios y la intención de destruir la estación para hacer más edificios, ocurre esto que les estoy mostrando ahora. Un capítulo del video al que les llamo El soplete asesino porque todos estos coches, algunos vagones y algunas plataformas automovileras que podían ser reutilizadas cayeron bajo el puño de moledor y destructor de alguna gente a la que no le interesan los ferrocarriles si le interesan los buenos negocios. Acá está la garra que tira arriba de los camiones todo lo que el soplete asesino destruye y más atrás se ve la paramecánica que va a cargar en los camiones toda esta chatarra es un destino hacer otra cosa que que no sea ferroviaria. Sabrán que será transformado todo este este material, este hierro posiblemente en alambre o este chapas o sabrario que que destino tendrá todo este material. Aquí hago un acercamiento cuesta mucho mantener quieta la cámara cuando uno mete el zoom pero bueno allá siguen los fogonazos del soplete asesino se ve que no es muy diestro el personaje que que corta el metal así que toda una improvisación y esta montaña de de chatarra que se ve aquí. Finalmente la entrada triunfal de este tren que viene desde Tucumán de estación Sevil Pozo porque la estación Tucumán está inhabilitada por la caída de un puente y entra raudamente aquí a Rosario Norte donde no nos dejan entrar a filmar ni a sacar fotos solamente ascenso y descenso de pasajeros previa exhibición de documentos ni el perro nos deja entrar porque ladraba bastante sigo mostrando estos coches que están aquí hace muchos años hasta que alguna mano le meta un fósforo y aquí está el motivo real de por qué querían desmantelar esta estación el motivo de la construcción de estas torres así que les dejo este video como testimonio para que evalúen cómo se manejan algunas cosas acá en la Argentina una foto de mi hijo en el año 1982 cuando todavía estaba bastante activa la estación espero que les haya gustado el video y que se suscriban a este canal ferroviario un saludo y que se suscriban